¿Qué haces aquí, Virginia? Esperándolo, padre. Vengo de ver a Carlos Alberto. Supongo que tú sabes... Sí, padre. Yo estuve hasta hace poco en la clínica. Lo dejé con Anabella. Sí, ahí me la encontré. Pobre muchacha. ¿Pobre muchacha? ¿Por qué, padre? Está pasando por una situación muy grave y Carlos Alberto no se decide a casarse con ella. ¿Qué le pasa a Anabella, padre? ¿Cómo lo puede decir? Bueno, no fue una confesión ni tampoco ella me pidió que no se lo dijera a nadie. Lo que le pasa a Anabella es que está esperando un hijo de Carlos Alberto. ¿Eso fue lo que Anabella le comentó? Sí. Me imagino, por la manera como me lo dijo, que es su íntimo secreto. No, padre. A mí ya me lo enseñó. Pero ¿sabe qué? Yo no le creo absolutamente en nada. Sí, doctor. Lo escucho. ¿Cómo no? Bueno, enseguida nos prepararemos para recibir a mi hermano. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo sigue? Debe estar bien cuando hoy lo dan de alta. Ay, bendito sea Dios. Pero necesita reposo y tranquilidad. El doctor recomendó que esté aquí, en su casa, y no en un hotel solo. Todos ustedes tienen que olvidar esos prejuicios y sospechas contra Carlos Alberto. Y convencerse de que el asesino es otro, no él. Debes tener razón, Sagrario. De otra manera, mi hermano no estaría libre. Bueno, por favor, ocúpate que le tenga lista su recámara. Sí, Violeta, enseguida. Lo que Anabella quiere es forzar a Carlos Alberto para que se case con ella, ya que hasta el momento no la ha podido conseguir. Pero estoy segura que es mentira, padre, que esté embarazada. Llegas y me cambias el destino, rompiendo esquemas de la vida antes de ti. Sanas con tus manos mis heridas y con tus labios borras cada cicatriz. Ya, ya no tengo defensa y es que eres como nadie de la vida a mis días. Mi intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Mi intrusa, tan solo es una intrusa y me ha gozado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Mi intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Tan solo es una intrusa. Parece como si estuvieras contra la vela. No, padre, no es eso. Pero me molesta que esté jugando con usted, sorprendiéndole en su buena fe. Por lo que veo a la vela Roldán no siente por usted el respeto que se merece como sacerdote ni como amigo y hombre bueno. Además, si algo pasó entre ellos dos, más responsable es ella que Carlos Alberto. A la edad de Anabella, una mujer sabe muy bien lo que hace y no se conquista un hombre a base de trampas. Lo que comprendo es que este es un problema entre Anabella Roldán y su novia y estoy metido en él porque ella me pidió ayuda. Pero, ¿tú por qué defiendes a Carlos Alberto con tanta vemencia? ¿Estás olvidando que eres una mujer casada? No, no, padre. Eso no puedo olvidarlo. Pero le aseguro a usted que dentro de poco no tendré ningún motivo para recordar mi matrimonio. Y eso es lo que vine a platicar con usted. ¿Qué pentó alboroto hay en la casa, Violeta? ¿No te has enterado? Carlos Alberto tuvo un percance y está en la clínica del doctor Cartaya. Sí, me comentó Raquel. Por cierto que no he podido ir a verlo porque no he tenido tiempo, pero en cualquier momento me descuelgo para que vea mi hermanito que me preocupo por su salud. Aunque la verdad no se lo merece porque siempre está contra nosotros. Ya no es necesario que vayas, Junior. Carlos Alberto regresa hoy mismo a la casa. ¿Tan pronto? Sí. Lo dan de alta porque ha respondido muy bien. Y el doctor piensa que aquí se puede recuperar más rápidamente. ¿Por qué te extrañas? Porque Carlos Alberto ya no vive aquí con nosotros. Estaba en un hotel, según tengo entendido. ¿Te molesta que nuestro hermano regrese a su casa? No, por supuesto que no. Pero sí me gustaría que estuviera de nuestra parte y no de parte de la intrusa. Parece que de Virginia salió la idea de que regresara aquí. Porque el doctor dijo que en ningún lugar podía estar mejor que en su casa, entre los suyos. Siempre la intrusa. Cuando no nos meten a un problema, nos meten a otro. Como es de imponernos la presencia del imbécil ese del Danilo Roldán. ¿De veras que él no se mide? Si sabe que no lo soportamos, ¿por qué se viene a meter a nuestras vidas? Yo ya tuve mi encontronazo con Virginia. La puse en su lugar y le exigí que corriera a su marido y a la pueblerina esa. ¿Tú crees que lo haga? Me dijo que sí. Si no lo hace, ya veré cómo la obligo. Ay, di mejor que veremos cómo la obligamos. Virginia no puede seguir mangonéndonos a su antojo. ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? El valiente puede hasta que el cobarde quiere. Pero como papá le dejó todos los derechos habidos y por haber para que nos fastidiara. ¿Que acaso no podemos quitárselos? Lo que pasa es que no nos lo hemos propuesto todos juntos. A la fuerza o como sea. Si nos los proponemos nos logramos. Yo cada día la soporto menos. Ni me digas. Porque hay momentos en que te has ablandado con ella. Es verdad, no te lo niego. Pero ahora con esta situación del marido y de la muchacha esa metida en la casa y que ella lo acepte tan tranquilamente el odio que sentía por ella se ha vuelto a ser presente. Esa voz me agrada. ¿Sabes? Van a anular su matrimonio. Es que Danilo es bígamo. ¿Bígamo? Sí, Junior. Eso no te lo pudo contar Raquel porque no lo sabe. Apenas lo acabo de descubrir. Esa muchacha en realidad no es la amante de Danilo. Es su esposa. Está casada con él. Y una sola cosa te digo, Anabía. A mi hermano ya lo perdiste. Lo perdiste. Lo perdiste. Lo perdiste. Ya estás de nuevo en tu casa, Carlos Alberto. Gracias, Virginia. Hola, Raquel. Hola. Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Extrañé no verte. Todavía no hago mucha cosa, pero cada vez estoy mejor, Carlos Alberto. Quise esperarte así, apoyada solamente en el bastón para que veas cómo estoy adelantando en mi corazón. Te felicito, hermana. Debes estarle metiendo muchas ganas, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí de nuevo. Tu recámara ya está lista. Gracias, Agrario. Me hace sentir muy bien. Súbanlo, por favor. ¿Les indicas, Agrario? Sí, Virginia. Vengan por aquí. Bueno, ya lo tienes cerca otra vez. Ahora, aprovechate. Ya le dije a Anabela que lo perdió. Tú siempre tan venenosa, Raquel. Y tú tan hipócrita. Por lo que veo, ya te pusieron otra vez en contra mía, Violeta. Nadie más que tú con tus acciones turbias. ¿A cuáles te refieres? Tú lo sabes muy bien. Voy a ordenar un té para que Carlos Alberto se tome sus besos. en las oficinas. ¡No dejes de ordenárselo a tu socia en amores! Tengo que platicar contigo. Vamos a la sala. Ya regresé, mi amor. Pase, señorita Roldán. ¿Dónde está Carlos Alberto? Autoricé que se le diera de alta. ¿Pero por qué, doctor? Delante de usted lo hablamos. Ya estaba enterada. Hablamos de que iba a regresar a su casa cuando saliera de aquí. No que hoy mismo se iba a ir para allá. Él me lo pidió así. ¿Se lo pidió él o se lo pidió Virginia? Lo de irse hoy mismo me lo pidió Carlos Alberto. Y pienso que en su casa va a estar bien cuidado. Ahí va a recibir las atenciones necesarias. Sí. Estoy segura que va a tener hasta cariño si yo lo permito. Buenas noches, doctor. Él y Virginia otra vez. Lo perdiste, Anabela. Perdiste a Carlos Alberto. Lo perdiste para siempre.